¡Yo soy Angélica! ¡Yo soy Carla! ¡Yo soy Carla! ¡Yo soy Carla! No merecemos eso, no queremos estar inseguras, queremos estar vivas, no queremos que nos pasen a la gente. El corazón se espantó cuando se caben arrumban Y estemos unos brillos La pesta está por mí Nos han dicho que lo más peligroso es estar en la calle Pero hoy venimos a decirles que la calle también es nuestra Somos la mitad del mundo Las mujeres merecemos vivir libres, seguras, felices ¿Quién dijo que todo está perdido? 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 Las mujeres que mueren en Ecatepec, las asesinadas en Ecatepec nos convertimos en cifras No hay nombres, no hay rostros, no hay quien las represente. Entonces, siendo de la periferia, somos doblemente discriminadas, doblemente olvidadas. No tenemos voz, somos tan pobres que hasta eso nos arrebatan. Gracias por ver el video.